Bueno, para empezar, quisiéramos que guardáramos un minuto de silencio por la memoria de todas las personas que lucharon y apoyaron y confiaron en ver el centro de especialidades tantas y tantas veces anunciados. Gracias. Bueno, gracias. Estamos muy cansados de tantas y tantas mentiras. Y de tantos engaños. Son seis largos años de anuncios y de promesas incumplidas. Basta ya, ya está bien. Hoy empezamos aquí, en Muñol, la ronda de concentraciones que se desarrollarán en todos nuestros pueblos y que terminarán en la Consellería de Sanidad. Pueblo por pueblo, para que se enteren todos aquellos que se han dedicado a utilizar y a jugar con las ilusiones y con las necesidades que tenemos, que el próximo día 22 de febrero estaremos en las puertas de la Consellería de Sanidad. Para decirle al Conseller de Sanidad y a todo su equipo que la olla de Muñol Chiva no se rinde y que siga la lucha. Y que no queremos más mentiras ni más engaños. Y a esos que se dedican en nuestra comarca a seguir todo el cuento. Como por ejemplo, el alcalde de Chivo, el alcalde de Cheste, el alcalde de Iacoa o el propio Partido Popular de Muñol, que con la salud de nuestros niños, con la salud de nuestros niños, con la salud de nuestros mayores, con la salud de nuestras mujeres y con la nuestra propia no se juega. Y si realmente les importa más la salud de nuestro que progresar en sus carreras políticas o enfrentarse a sus amigos, esperamos verlo con nosotros el día 22 de febrero a las puertas de la Consellería de Sanidad. Eso es lo que quería decir, por eso lo explico en un papel para que no se me olvide. Bien claro. Todos sabemos que sobran las grandes necesidades que sufrimos día a día. Lo que es el desastre de cada pueblo a lo que es al Hospital de Manises o a Aldaya o a no sé cuántos kilómetros más para recibir una atención. Son ya demasiados años y ya es hora de que la gente y a quienes les corresponde que se pongan en su sitio y que se enfrenten en la Consellería de Sanidad para que traigan estos servicios. Creo que ya está bien. Si alguien quiere hablar, se tiene el micrófono abierto. Sería interesante. Bueno, coge el micrófono Xavi de Cheste. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, yo lo que quería deciros en el último pleno de Cheste pregunté acerca de una noticia que salió el 5 de abril en el cual el PP comarcal aseguraba que en 2013 tendríamos un centro de especialidades y el día 23 de noviembre el mismo PP que había prometido en 2013 el centro de especialidades dijo que no podía ser en 2013 y que sería en 2015. Yo le pregunté al alcalde de Cheste que es vicepresidente del Consejo de Salud de Manises que qué había cambiado de abril a noviembre para retrasar los años, eso, aparte de las elecciones. El alcalde de Cheste me respondió que ojalá los miembros de la plataforma del hospital comarcal trabajasen lo mismo que trabaja él para traer ese hospital aquí. Y yo desde aquí le quiero responder a él que ojalá él y todos los políticos como él trabajasen, hubiesen trabajado la quinta parte de lo que ha trabajado Toni por traer el hospital comarcal aquí a la comarca. ¿Por qué? Porque si hubiesen trabajado la quinta parte de lo que ha trabajado él hace muchísimos años que lo tendríamos aquí. En segundo lugar, quiero decir que aquí veo a gente que han venido a hacerse una foto y yo no quiero verlos aquí a hacerse una foto, ni Toni, perdona, ni quiero verlos en la consellería cuando vayamos allá a concentrarnos. Yo lo que quiero es verlos en consellería, dentro de los despachos, exigiendo al conseller que nos construyan un centro de especialidades o un hospital comarcal. Quiero ver a esas personas que han venido aquí a hacerse la foto para salir en prensa, para tener un recuerdo bonito o no sé, o igual para engañar a sus votantes. Los quiero ver en el Consejo de Salud de Manises exigiendo que nos construyan el hospital comarcal. Quiero ver al alcalde de Buñol, quiero verlo abanderando una lucha que exija que se nos construya el hospital comarcal y que si no le hacen caso, abandere una campaña para que todos nos cambiemos de hospital, que dejemos de pertenecer al hospital de Manises y nos vayamos al hospital general o a la C, a ver si tocándole el dinero a Sanitas conseguimos que nos construyan un hospital comarcal. Y quiero veros a todos la semana que viene en Chiva, a las 12, y cuando se hagan cheste en cheste, cuando se hagan alborache en alborache. Y quiero que si somos 50 o 60 personas, la semana que viene seamos 100 y la otra seamos 200 y que para finales de enero seamos 5 o 6.000 personas. Y quiero que todos asistéis a los plenos del Ayuntamiento y en ruegos y preguntas preguntéis a vuestros alcaldes qué pasa con nuestro hospital comarcal. Muchas gracias. Me dice Toni que si alguien más quiere hablar, que tiene el micro abierto. Por ejemplo, se me ocurre que podría hablar alguien del Partido Popular para explicarnos lo de 2013-2015, lo de los 100 millones que dicen que tienen para el hospital comarcal y que vale 137 millones. Por ejemplo, que el señor alcalde de aquí de Buñol dirija unas palabras a la gente y se comprometa a banderar esa lucha. No sé, algún político que diga algo, que se comprometa, que se mojen un poquito. Muchas gracias. Sí, bueno, el alcalde de Buñol se compromete en la medida de que apretemos todas las fuerzas políticas. Nosotros hicimos un pleno en el último, en el cual entró el tema, precisamente una moción, con respecto a la variación de la fecha prometida, como la posteriormente reunión que hubo entre los distintos alcaldes de la comarca, que evidentemente a nosotros, en este caso, a las de Siete Aguas se vi y nos convocaron. Y que hacía, o sea, habían tomado la determinación de variar en el tiempo la ejecución de las obras. Hubo un debate, hubo una resolución y le hicimos llegar a la consellería. La consellería le hemos pedido una visita a los aspectos de analizar el tema, en el que nos explique directamente nosotros cómo está la situación, cuáles son los plazos, cuál es la realidad, para, evidentemente, en función de esos criterios, ejercer una acción. Pero claro, hay un desconocimiento total, que no había una fecha, después había otra. Por tanto, nosotros hemos aprobado en pleno una moción y hemos pedido una visita al conseller, que nos lo va a dar y nos explicará cómo está.